El pub de la Chapu, con más de 8 años abierto en la ciudad, marcamos la diferencia en la vida nocturna. Su comida, su música y el concepto que nos caracteriza, hace de nuestro lugar el punto de reunión perfecto para disfrutar las más inolvidables noches de fiesta. Tú ya nos conoces, el pub de la Chapu, donde el concepto lo marcas tú.